Mi libertad me ama y todo el ser le entrego. Mi libertad destranca la cárcel de mis huesos. Mi libertad se ofende si soy feliz con miedo. Mi libertad desnuda me hace el amor perfecto. Mi libertad me insiste con lo que no me atrevo. Mi libertad me quiere con lo que llevo vuelto. Mi libertad me absuelve si alguna vez la pierdo por cosas de la vida que a comprender no hace alto. Mi libertad no cuenta los años que yo tengo, pastora inclaudicable de mis eternos sueños. Mi libertad me deja y soy un pobre espectro. Mi libertad me llama y en traje de alas vuelvo. Mi libertad comprende que yo me sienta preso de los errores míos sin arrepentimiento. Mi libertad quisiera, el astro sin azueto y el átomo cautivo. Ser libre, ¡qué misterio! Ser libre, ya en su vientre mi madre me decía. Ser libre no se compra ni es dádiva o favor. Yo vivo del hermoso secreto de esta orgía. Si polvo fui al polvo irezo y polvo de alegría y en leche de alma preño mi libertad en flor. De niño la adoré, deseándola crecí, mi libertad. Mujer de tiempo y luz, la quiero hasta el dolor y hasta la soledad. Mi libertad me sueña con mis amados muertos. Mi libertad adora a los que en vida quiero. Mi libertad me dice de cuándo en vez por dentro que somos tan felices como deseamos serlo. Mi libertad conoce al que mató y al cuervo que ahoga y atormenta la libertad del bueno. Mi libertad se infarta de hipócritas y necios. Mi libertad trasnocha con santos y bohemios. Mi libertad es tango de par en par abierto y es blues y es cueca y lloro, danzón y romancero. Mi libertad es tango, juglar de pueblo en pueblo y es murga y sinfonía y es coro en blanco y negro. Mi libertad es tango que baila en diez mil cuartos y es rock, malambo y salvo y es ópera y flamenco. Mi libertad es tango es libre, poeta y callejero, tan viejo como el mundo, tan simple como un credo. De niño la adoré, deseando la crecí. Mi libertad, mujer de tiempo y luz, la quiero hasta el dolor y hasta la soledad. Y hasta la soledad, y hasta la soledad.